Bienvenido al canal digital de la Universidad Autónoma de Madrid en YouTube. Te invitamos a participar al concurso de creación videográfica autónoma 40 años. El concurso consiste en lo siguiente. Sube tu vídeo en YouTube y mándalo como respuesta a este vídeo. Recuerda que la duración máxima es de 5 minutos y que la fecha límite es el 23 de abril. Tenemos premios para las 3 categorías, es decir, los 40 años de la Autónoma, Tema Libre, Vídeos y Científicos. Recuerda que nos gusta el humor, la investigación, pero también el ensayo, el arte y la creatividad. Y por supuesto cualquier propuesta original. No te olvides de consultar las bases en la dirección www.1.es barra comunicación. Te animamos a participar y te deseamos mucha suerte. ¡Gracias!